Precisamente, ya que estamos hablando de estas armas nucleares, como decíamos al principio de este espacio, el New York Times informaba este domingo de que la administración de Joe Biden estaba sopesando enviar estas armas a Ucrania. Respondía hoy Dmitry Peskov, hablaba un poco de la irresponsabilidad y hablaba también Dmitry MPD, decía que esto nos acerca más que nunca a una tercera guerra mundial. Decía que, además con el cambio de la doctrina nuclear de Rusia, que se anunció ya la semana pasada, esto se podría interpretar como un ataque directo contra Rusia. Eduardo, te quiero preguntar por esto, por esta tensión nuclear y sobre todo por este paso que podría dar Joe Biden y que tendría una respuesta también, imagino que rápida, por parte de Rusia. Yo creo que Joe Biden en estos dos últimos meses, y no creo que sea Joe Biden, porque la administración de Joe Biden, por decirlo de una manera diplomática, creo que Biden sea capaz de pensar y de que le quepa en la cabeza todo lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo. Le está haciendo un flaco favor a su país, le está haciendo un flaco favor al futuro presidente. Ahora, bueno, su último paso, que es encomiable, ¿no? Buscar la paz en Oriente Próximo, etcétera. Pues bueno, pues a lo mejor, como se ha comentado, pues le lleva a que tenga una nominación al Nobel o que sea recordado de otra manera que no como un político al cual le han surgido varios conflictos considerables durante su mandato. Simplemente hablar de, vamos a mandar, estamos pensando si vamos a mandar bombas, es una frivolidad de tal calibre, es que no se puede admitir, porque en el otro lado siempre va a haber gente con el tiro fácil, como se suele decir, ¿no? Es decir, y no va a estar, y a lo mejor no está el gobierno ruso para pararlos, ¿no? O todo el gobierno a una para pararlos. Yo creo que es una enorme frivolidad. Ahora sí, ahora parece que se pone de parte de israelíes y de palestinos para que lleguen a un acuerdo en el Líbano. Bueno, como se suele decir en España, a muero muerto, gran lanzada, ¿no? Es decir, ahora que han pasado las elecciones, pero vuelvo a ser el campeón de la comunidad musulmana norteamericana. Bueno, esto es curioso cuando menos. Respecto a lo de Rusia y a incrementar el conflicto, pues, no sé, suena a la pequeña venganza de aquel que no supo sacar a su país de guerra, sino meterlas y meter en guerra al que nunca metió a Estados Unidos en ninguna, ¿no? Lo más preocupante de esto, desde una perspectiva europea, es que yo creo que por primera vez en la historia de Estados Unidos la política de Estado está quedando por detrás de la política de partido. Es una cosa sorprendente. Es algo que nos caracteriza a los españoles, que no esperaba de un país serio como Estados Unidos, ¿no? No lo esperaba. Y realmente eso es muy preocupante, porque efectivamente la patata caliente que está dejando en las manos de Trump, pues, no es muy llevadera. Respecto a Oriente, pues, yo creo que Donald Trump tiene muchas más posibilidades de entenderse con Netanyahu. Al fin y al cabo fue el presidente que reconoció Jerusalén como la capital histórica de Israel, ¿no? El primero que lo hizo, ¿no? Y eso se lo deben. Por otro lado, yo creo que a diferencia de Biden, Trump es consciente que en la guerra de Israel el papel de Estados Unidos es el de proveedor de armamento. No de meterse en líos, ni poner bases, ni perder guerras en Siria, que la perdió, la perdió, perdió la guerra en Siria, lo echaron, le dieron la del pulpo, los chinos, los rusos, los iraníes, todos a una, se quedaron sin nada, ¿no? Yo creo que Trump sabe que no se le puede decir a Israel lo que tiene y lo que no tiene que hacer, no se le puede permitir, sino que tiene que ir a la rueda, como en el Tour de Francia, a la rueda de Israel proveyéndole de alimentos y agua fresca, ¿no? En este caso armamentos. Y ya digo, me parece bastante triste el fin de fiesta demócrata, un partido demócrata, además un presidente que ha perdido estrepitosamente y que no tiene ninguna de las dos cámaras, es decir, es yo y mi toma de decisiones personales, me parece cuando menos sorprendente en los tiempos que corren y con la trayectoria que Estados Unidos siempre ha seguido. Te quería trasladar esta misma cuestión, Emiliano, hablando, bueno, pues de este posible envío de armas nucleares, y por cierto la OTAN hablaba de enviar misiles de medio alcance, estos famosos misiles Tomahawk para Ucrania, la OTAN ha envido una declaración pidiendo esto, Zelensky lleva mucho tiempo también pidiendo estos misiles que podrían incluso alcanzarnos, como por ejemplo los famosos misiles Taurus que Olasol se sigue negando a suministrar, pero claro, todo esto son pasos que desde luego no acercan a alcanzar un acuerdo, ¿no? Emiliano, no ayudan desde luego a entablar una negociación, ¿no? Al centrarse en una mesa de nuevos misiles. Quiero saber cómo valoras estos movimientos por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos, ayer por cierto también se hablaban de posibles ataques preventivos en territorio ruso, desde luego parece que no vamos en la dirección de una negociación. Yo creo que casi todos los actores implicados directa o indirectamente están esperando a que llegue el 20 de febrero, es decir, de hecho ahora mismo en esa transición entre administraciones, tampoco la administración Biden, por muy presionada que está, va a tomar decisiones de ese calado, no creo que quieran implicar a su país, independientemente que lo gobierne Trump, en un incremento de una guerra que nos aproxima a la guerra nuclear, es decir, que simplemente yo creo que, y Rusia, creo que tampoco lo va a hacer. Es decir, yo creo que todo el mundo está esperando a que llegue el día 20 y que Trump cumpla su promesa de cuáles van a ser las condiciones, con quién se va a sentar a negociar, en qué términos va a negociar, si va a ser bilateralmente o va a ser trilateralmente. Entonces, bueno, pues digamos que están jugando las últimas bazas estratégicas para elevar al máximo la tensión y, por lo tanto, tratar de obtener alguna ventaja en esa mesa negociadora. Y en cuanto a la, no a la OTAN, sino en cuanto a la Unión Europea o a Estados miembros de la Unión Europea, pues como bien ha señalado y como lleva ocurriendo desde hace meses, Scholl o el gobierno alemán, que ya no es gobierno porque ya está disuelto y ya están convocadas selecciones para el año que viene, ni ha entregado Taurus ni los va a entregar por una posición propiamente alemana, a pesar de las presiones que ha ido recibiendo. Y el resto de Estados, especialmente franceses y británicos, pues seguirán apoyando a Zelensky para tratar de que obtenga en una posible o eventual mesa negociadora, pues alguna ventaja militar o el mantenimiento de Loblas del Kurs, que es la parte esencial, para tratar de canjearlo con alguna parte de Donetsk o Luhansk, porque Crimea, yo creo, eso ya hay que darlo absolutamente por perdido, por mucho que digan los ucranianos que no quieren renunciar a la soberanía territorial. Y todos debemos ser conscientes, cuando digo todos me refiero a los europeos, que entramos en otra dinámica, que Trump ya ha empezado con la guerra económica, es decir, todavía no ha llegado al 20 de diciembre y ya ha iniciado una guerra económica con sus vecinos del norte y del sur, es decir, con Canadá y con México, además de la que ya había anunciado con China y con nosotros también, con los europeos. Y por lo tanto, pues bueno, fruto de esa nueva administración, pues esperemos que solamente se quede la guerra económica que nos va a traer, digamos, consecuencias importantes para todo y especialmente para los europeos. Pero yo creo que la cuestión militar se tratará de zanjar a través de una negociación y veremos los términos de los que lo plantea Trump. Pero no tengo mucha esperanza que no sea con renuncia del territorio ucraniano, porque cualquier otra situación, es decir, es que yo a veces me imagino en la mente o tratando de pensar quiénes son los asesores de Putin, porque aunque se hiciera con el país, quien dice que un país tan grande geográficamente y con tanta población, aunque ya menos, no va a tener resistencia. Es decir, que sería un país que podría estar ocupado militarmente, pero que iba a haber un movimiento de resistencia. Si ya los rusos o los soviéticos tuvieron que salir de Afganistán, que eran las montañas con Kalashnikov, proporcionados por Estados Unidos, y tuvieron que salir del país porque era insostenible el mantenimiento, pues no me los imagino ocupando Ucrania y sostenida Ucrania indirectamente por algunos europeos o miembros de la OTAN y tratando de hacerse con el control del país. Es decir, que la solución pasa por una negociación y el problema es que en esa negociación o están las víctimas, que son los ucranianos, o si no, pues será un conflicto que esté ahí latente y que nos llevará años y años de guerra soterrada. Bueno, pues el problema ahora mismo, hasta que llegue Donald Trump, es esto que hemos hablado muchas veces, ¿no? Una chispa, un error que pueda encender definitivamente este conflicto. Estamos cerca con estos ataques que estábamos comentando. Hablamos antes, Emiliano, de este ataque con el misil Oresnik que caía cerca de Zaporilla. Estamos hablando también, hoy por cierto, de ataques con drones precisamente en la central nuclear de Zaporilla. Estamos hablando de ataques con misiles a TAMS, con misiles esto usado. Claro, Carlos, el problema es justo lo que estamos hablando, ¿no? Quedan unos días todavía hasta que llegue Donald Trump. La tensión está en un punto, lo comentabas tú antes, ¿no? Está en un punto prácticamente sin precedentes y cualquier error, cualquier fallo puede hacer incluso que la situación sea insostenible para cuando Trump llega a la Casa Blanca. La actitud de la administración Biden, hay que entenderla como se ha dicho aquí frívola, yo creo que, y lo es, pero también es enteramente irresponsable. Este tiempo que queda hasta el 20 de enero debía ser un tiempo de transición, un tiempo en el que en determinadas cuestiones y la que estamos abordando de Ucrania no sucedieran ningún hecho que pudiera propiciar la subida de la temperatura del conflicto y propiciar un mal paso, que eso es de lo que estamos hablando, que aunque nadie quiera utilizar el material atómico, y yo creo que no se va a utilizar, si es verdad que se dan pasos en el sentido de que por un error pudiera suceder alguna catástrofe de esta índole. Así que la irresponsabilidad es completa. Antes, cuando hablaba de la prudencia rusa al respecto de la utilización de material nuclear u otras circunstancias, hay que sumarle evidentemente que Rusia tiene en el calendario el 20 de enero y sabe, y tiene que aguantar las provocaciones que sean. No tiene que entrar en ese mal paso que pudiera propiciar el uso nuclear u otras circunstancias. Todos sabemos que las intenciones de Trump, que las ha manifestado públicamente, es terminar con este conflicto cuanto antes. Entendiendo, sabiéndolo todos y sabiéndolo Rusia, entiendo que van a estar aguantando hasta ese 20 de enero. Pero hasta ese 20 de enero, es verdad que esas fuerzas, Reino Unido, Francia y sobre todo Estados Unidos, van a seguir incrementando la temperatura del conflicto. Veamos que es muy diferente la Administración Biden como está contemplando el conflicto de Ucrania o la situación de Oriente Medio, que seguramente hablaremos luego. En Oriente Medio sí tiene una voluntad la Administración Biden de crear una disensión, pero en Ucrania es todo lo contrario. Y eso, más allá de la frivolidad del acto, es una irresponsabilidad porque puede darse el caso, y estamos jugando con fuego, en que se pueda dar un mal paso y las consecuencias sean irremediables. Pero, indudablemente, ese 20 de enero está en nuestras cabezas, en las de Rusia, y va a hacer que yo creo que la sangre no llegue al río más de lo que ha llegado, indudablemente. La solución a este conflicto en primavera o verano va a llegar, porque solo puede llegar, por la vía diplomática, y esto lo saben todos los factores que están en la zona, y yo creo que hasta ese 20 de enero subirá la temperatura, pero no será motivo de preocupación nuclear a menos que ocurra un error.